A través de un convenio entre autoridades del régimen de aportaciones privadas y la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras, a partir del lunes los afiliados de la Federacama de todo el país podrán utilizar los fondos de jubilación y cesantía. Lo más importante es que estamos creando ya lo que son fondos para jubilaciones y también debemos recordar que aquí hay un fondo de cesantía que puede ser utilizado en el momento que la persona se retira, ya sea por voluntad propia o porque hubo alguna separación de la empresa. Entonces, el empresario puede utilizar estos fondos y únicamente darle la diferencia para darle el total de los fondos de cesantía que le tiene que pagar y si la persona renuncia, este fondo ya es propiedad del empleado. ¿Cómo son las edades? ¿Ese ejemplo en voluntarios y en jubilación? Pues, la jubilación es 60 años para las mujeres y 65 años para los varones. Asimismo, con la firma de convenio, más de 48 cámaras que son afiliadas a la Federacama de las diferentes regiones del país serán beneficiadas directamente siempre y cuando estén sus colaboradores que cotizan al día. Prácticamente estamos hablando más allá de 200 mil afiliados a las cámaras de comercio a nivel del país. Muy contentos porque, de acuerdo a las estadísticas, muchos de los colaboradores en las diferentes empresas que son afiliadas a las cámaras de comercio han utilizado los fondos del RAFO SOBI que han venido pagando ellos por años y les ha sido muy beneficioso. De hecho, siguen contando con préstamos del RAFO SOBI y ellos van a seguir con nuevas líneas de crédito para ellos. De igual forma, las personas entre los 46 y 50 años de edad que se encuentran desempleados comprobados se han desembolsado un excedente de al menos 600 millones de lempiras, de los cuales unos 150 mil personas han recibido el desembolso del pago. Todos los fondos históricos, todos los fondos que se fueron formando y creciendo hasta el año 2015 que vino la reforma a la ley, todos estos fondos también son sujetos de préstamos. Damos los famosos RAPI fácil que tenemos ahorita y tenemos unas tasas de interés preferencial desde el 10%. Por lo que animo a todos los empleados del sector privado que cotizamos al RAFO a acercarse a las oficinas, a preguntar por sus estados de cuenta para que vean ellos cuál es la disponibilidad de fondos que tienen para sacar estos préstamos. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Ronald Hernández.